La nube de ceniza del volcán está complicando la operatividad aérea. Pero, ¿cómo afecta la ceniza a los aviones? Nos situamos en la pista de aterrizaje del aeropuerto de La Palma. Tiene 2.200 metros de distancia disponible. En estos momentos está completamente llena de ceniza traída por el viento. Los vuelos de las compañías interinsulares usan aviones ATR, idóneos para maniobrar en pistas más cortas porque están equipados con turbohélices. Han sido los primeros en suspender sus operaciones. La ceniza y el lapilli, que mide más de 2 milímetros, produce importantes daños al fuselaje y las hélices. Es como una lija que lo destroza todo. ¿Qué ocurre con los aviones de reacción, de turbinas? Hay que tener en cuenta que esas partículas son más duras que los elementos de un avión. El avión, en contacto con el metal, lo raya, lo erosiona, lo deja expuesto a la oxidación. Cuando el avión hace uso de la reversa, el motor absorbe literalmente las partículas y se quedan adheridas a todo el sistema. Las turbinas se pueden parar. Además, la ceniza se interpone entre el asfalto de la pista y las ruedas. Es más difícil frenar. Gracias a las previsiones meteorológicas, todo se planifica. Gracias. 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 Gracias.